Muy buenas tardes, soy Traction y ser bienvenidos una vez más a un capítulo de nuestra dinastía Weisugi en el que estamos bajando la autonomía, que ya tenemos bastante cerca de ese 75 que llevamos un tiempo persiguiendo Sí, sí, está bastante, bastante cerca, 82, 80, lo tenemos casi, entonces haremos los estados para lo cual necesitamos un poco de poder administrativo, espero El problema es que hemos cogido las ideas de espionaje y ahora se viene un rey, un heredero, un daid mío que no es que sea malo, sino que es malísimo, entonces vamos a cruzar un poco los dedos porque esto de algún modo u otro termine saliendo bien, porque madre mía Vamos a poner a nuestros diplomáticos a reducir amenazas indignadas, ¿sabéis? Diplomáticos expuestos, así como nos viene el prestigio se nos va, es maravilloso Y esto de verdad es una amenaza Complacido más 15, hombre Todavía tenemos bastante expansión agresiva Claro, también habrá una forma diplomática, supongo, más o menos, de aliarte con esta gente Digo, con otros daimios y tal y creerle la guerra al Shogun, quizá No sé Bueno, en cualquier caso, ahora en breve podremos ya plantearnos ir a la guerra Pero quiero hacer los estados, macho Vamos a ir dándole Vale, aquí nos metía Kai también, ¿no? Vale, ahí está el nuevo rey, que es maravilloso Y es estéril He dicho ya que es maravilloso este rey, lo repito Los cielos se han desgarrado y el tamborileo de la lluvia azota los tejados lejanos Un monje viajero ha llegado a nuestras puertas en Kozuki Piendo comida y alojamiento El monje ha hecho voto de pobreza y la tradición nos obliga a ayudarlo Claro que ayudaremos al viajero o lárgate por diosero Le damos, está claro No hay duda ¿Podemos tocar algo aquí en plan esfuerzo de centralización? A ver Ostras, triplica el mantenimiento estatal, ¿eh? Venga, venga, nos la jugamos Y ahora esto debería bajar a toda pastilla Menos 28, tío Bastante heavy Vamos a hacer aquí un poquito lo mismo Recaudación de impuestos adicionales Con la realidad de la guerra Siendo solo un recuerdo que se desvanece Ostras, bastantes eventos de prosperidad, ¿no? Nuestro reino próspero y estable Unos funcionarios del tesoro Suscriben recaudar un impuesto especial Este año que nos permitiese tener una parte justa en tiempos productivos Y pues obviamente aquí cogemos el dinero Vamos a hacer el territorio Hacemos cores Vamos a poner el mismo edicto Aceptamos este matrimonio Venga, venga, venga arriba Oh, tenemos una reina No es excesivamente mala Sería un 5 bajillo Y bueno, ahora está bajando bastante, bastante La autonomía Eso mola Hay que darle territorio a esta gente Entonces Aquí hay algo de manpower más, ¿no? Vamos a darle a este Y ahora me darás un general Entonces, espero Bueno, menos 28, tío Es que es una burrada Que en 1460 Te bajan la autonomía a esta velocidad Me parece muy brutal Lo malo que es Que no ganamos tanto dinero Porque estamos haciendo un esfuerzo En centralizar al estado Lo que sí que vamos a hacer Va a ser otro Otra unidad de infantería Vale Y con eso tendremos 9 ya Que por cierto Ah, no No son superiores al Shogun El Shogun tiene 10 Está muy bien esto que han metido De los edictos Y quiero decir Que me parece que es justo, ¿eh? Me parece bastante justo Centralizar durante un año Por 3 extra al mes Está bastante bien Y que no me parece Que sea excesivo Pero podría decir Cuando expira, eso sí Ingresos 15 Y el mantenimiento 0.32 Ahora mismo no nos compensa Cuando haya bajado Bastante la autonomía Supongo que sí Ya está casi en 75, ¿eh? Debería llegar hasta 25 Uf Estaría la corrupción, tío Vamos a ganar corrupción Estamos un poco A punto de entrar En números rojos, ¿eh? Ahora mismo no podríamos Mantener un ejército Esta apuesta Nos puede salir cara, ¿eh? Como nos declara en la guerra Pero como ya digo Estamos en una época Así de paz y tal Tenemos aliados Es muy difícil Que nos declara en la guerra Así que por pasar unos Un par de capítulos Así tranquilos Pues oye Ni tanto Vale, estamos aquí Dedicándonos a hallarnos Bien con la gente Igual hasta Se reducen las posibilidades De que nos invalan Y aquí no asedia Con 7 unidades, tío En serio O pide 9, tío Ya nos pasa una vez, ¿verdad? ¿Quién ichigo puede ser? Podríamos hacer edificios Lo que pasa Que aquí te huele el dinero Pero mira Aquí Kozuke, por ejemplo Técnicamente Cubre toda esta zona Eso es brutal Nada, pero luego Tiene mantenimiento y todo No nos interesa ahora mismo Que nuestros ingresos Son tan escasos Enfrentarnos a esto De todos modos Que baje la corrupción Primero Y ya veremos Hay canto oriental Se puede hacer estado también Mira, canto oriental Cuando invadamos A los desataques Nos derrotamos Sin problema Espero que no cambie mucho El juego de alianzas En esta época Joder, si el estado es próspero Baja en menos 0,05 Extra la autonomía Es muy, muy burro Mira, este está hacia ello, ¿no? Oh, Dios Vale Oficialmente Tenemos un problema Vale Esto es grave Esto es bastante, bastante grave Y esto como progresa Como lo puedo ver Mira, este El mantenimiento es muy barato Pero nos da Bastantes ingresos Y en estos pasa al revés De momento Poco a poco Nos van dando Más dinero Y el edicto Cuando acaba Podría avisar Ostras Tutsui No sé si me interesa Ser tu aliado Ah, están aliados Con los Kosokawa Entonces me da más confianza Ahora me quedan Las rascadas, ¿sabes? Y nos lo alian Uf, pero esto es un problema Porque ahora habrá que tirar A por las provincias De arriba Seguramente Lo bueno que estos En teoría Los de Yamana No podrán llegar Samurái leales Hoy los samurái A nuestras órdenes Nos han servido Larga y fielmente La tradición Dicta que esta casa De nuestros más leales Que no sea recompensada Por su amo Como por su servicio Nuestro pueblo Espera que premiemos A dichos samurái Y no hacerlo Supondrá Estabilitar Nuestro reino Pues ¿Qué se le va a hacer? Van a terminar Un par de treguas Por ahí Van a terminar Solo una Tampoco me voy A motivar Pero bueno Está bien Que vayan terminando Estas cosillas Y Vale Hacha que llama Bueno Teníamos trabajo Con esta gente También Entonces Mira Podemos hacerle Contraespionaje A esa gente Por ejemplo Hablamos tres De diplomático Tío Es muy triste En el 69 Me tengo que acordar De cambiarlo Es que encima Es estéril El hijo de maladre Tío En fin Aquí habría que Tratar de hacer Más matrimonios Reales Entonces ¿Qué es lo que Te acercas? ¿Qué es lo que Te acercas? A ver A ver Ah mira Te devuelve a mago e hito vale, ahora me he pasado de relaciones porque soy como muy tondo en fin, que se va a hacer no no, tío así caga, tío no me quites los territorios y Yamano, que era mi amigo también tío, así caga campeón como me la lias así vamos a romper la alianza con esta gente ni siquiera nos indicaba que estuviera de algún modo integrando a alguien, ¿sabéis? que técnicamente estamos a 64, puede que le haya dado tiempo así caga, tío, te has pasado, ¿no? mejor a la capital pues, claro por ducados o por soldadesca pues por soldadesca, que me parece menos duro alianza de hito ¿quiénes sois? quiere liarse contra el shogun, amigo mío qué heavy, tío curioso, los aliados vendrían con nosotros excelentes relaciones pues no me integre ese campeón hombre, si no se integra, se acabó eso está claro vale, vamos a intentar invadir a los a esta gente, a los 69 qué heavy me parece, tío sigue el edicto este uno de tus criados ha sugerido que construyas un jardín carezado paisaje seco en el palacio de una de nuestras provincias un impresionante jardín de roca podría ser un emblema cultural de nuestro clan en los años venideros pero por supuesto hay cuestas asociadas a su planificación y construcción menos distribución local y más prestigio anual por dinero vale pues eso entonces aquí ah, lo que pasa es que ahora lo podemos cambiar vale, pero lo podemos dejar puesto pues vamos a dejarlo, ¿no? que siga bajando sí, sí, sí está bajando a toda pastilla esto aquí nos falta un estado este no ha bajado tanto, ¿no? 75 se ha quedado ahí vale, pues vamos a crearlo igual ahora perdemos dinero eh, con esto durante al menos 12 meses vale, vale ya lo voy pillando y el busido este me pide otra vez provincias joder, es que son bastante buenas esto de aquí ahí mucho poder tienen los campeones vale, y a estos les podríamos pillar 5 provincias 3 provincias tranquilamente alianza de Nambu no, lo siento pero no, amigo lo que sí que voy a hacer es cancelarte el matrimonio en el real menos de estabilidad tío ah, que rabia esto baja, ¿no? vale mmm pues habrá que hacerlo, tío comerse una estabilidad es lo que hay puedo poner un consejero de estabilidad pero, va pero aún así no tengo dinero mmm por corrupción más 0,04 sí baja muy poco, ¿eh? vale, pues hay que jugar hay que hacerlo lo siento mucho pero sea el primero que no le hace gracia perder esta habilidad de gratis pero bueno si incluso ganamos un poco más de poder diplomático y quién sabe si algún día subiremos la tecnología y todo es mi rival natural la tecnología diplomática no no me manejo yo con ella y aquí esto está en Nambu vale, vale, vale el estado ya está creado en cualquier caso puedo crear más tropas sí, dos más jolín nuevas técnicas de espionaje pues venga igual vamos un poco justos ¿eh? y el soguro ahora sí es que tiene un montonazo de tropas tío maldita sea si va a seguir integrando gente hay que espabillar mucho hay que darse mucha prisa pues vale en el 69 invadimos Nambu después la idea es ataque está claro quién sabe si irá aquí al sur este aliado es malísimo tío que igual lo que digo es consiguiendo todas las alianzas de que hagamos la guerra ahí fuera ¿sabéis? ya estaría no, no no os metéis ahí de momento pues igual declara el siguiente capítulo no, bueno da igual yo creo que podemos llegar en este capítulo quedarnos muy cerca bueno, ahora estamos perdiendo dinero no mucho pero perdemos y eso no me hace mucha gracia ¿eh? relaciones mejoradas perfecto pero me gustaría que se quede lo más baja posible la autonomía vamos bueno, a ver no está bajando ya a 0.28 pero baja a 0.23 que no está nada mal entonces es que nos sé que es aburrido de ver esto pero es que compensa mucho que la bajemos ahora porque es que vamos a tener más tropas vamos a ir más tranquilos vamos a conquistar y vamos a poder invadir a esta gente de hecho miren Nambu podríamos haber hecho reclamaciones ¿no? va a ser lo suyo se han aliado con Hoshokawa no tiene muchos territorios o sea no tiene muchas tropas muchas más que nosotros quiero decir pero aún así tiene y están los de Yamana que Yamana sí que tiene tropas o sea entre ambos dos ya son demasiadas yo creo tendrán 14 y no sé si mis aliados van a venir mira ese ataque bien hombre con eso ya estaríamos igualados y yo creo que podremos tener alguna tropa más para entonces en general ese ataque es bueno pues está claro porque tenemos vale yo creo que lo podremos conseguir si no nos la lían y quizá tengamos una tecnología más alta y todo pues la prevención ya es bastante grande ojo pero es que esta está súper bien tácticas tío ¿os acordáis de lo que os expliqué de las tácticas no? en el vídeo de los asedios es brutal tener ventaja de tácticas brutal y muy importante claro vale no perdemos demasiado poco a poco deberíamos ir ganando más dinero tío y eventualmente ser capaces de sostenerlo claro es que impuestos 961 tío nada pero no está tan mal pues me gusta me gusta mucho este cambio de los estados no lo veía tan bien hoy ha llegado un joven a nuestra capital firma ser nuestro hijo perdido hace años secuestrado por un daimío rival consiguió escapar de las garras por audacia y suerte para asumir su legítimo lugar como heredero del daimío además el resultado de los años que pasó en cautividad hace que seguramente pueda contarnos muchos de los secretos de sus captores hablar de innovaciones administrativas un 046 y 50 poder diplomático un 445 y 50 poder administrativo o un 514 en militar obviamente el 445 el resto ni de coña aunque no sea administrativo lo sabéis el 445 por el amor por el amor what? a ver a ver a ver a ver estéril fértil el hijo tío oye podrías aplicar esperado como? a ver a ver a ver que no lo estoy entendiendo muy bien sé que el EU4 no es un simulador de dinastías pero como un hombre de 21 años tiene un hijo de 15 con una mujer de 33 no comprendo el hermoso cofre lacado en nuestro estudio ha llamado la atención de un retenedor imperial y el boca a boca de este fantástico artefacto se extendió a la corte imperial y al propio emperador parece haber una relación sosegada entre nosotros y el emperador y este cofre se presenta como un regalo del emperador de su súbdito más real perdamos dinero que se le va a hacer no sé tío a ver obviamente nos viene genial el heredero eh no me quejo de hecho es que ni siquiera teníamos y tenía pinta que no lo íbamos a tener así que desde luego no me quejo con el diplomático y quiero subirlo a ver las ideas la primera es canto can rey una relación diplomática más tradición del ejército refuerzo son bastante malas ofensiva de espía de hecho es que nos manejamos con tema de espías y tal bueno disciplina no está mal coste de la idea el camino del monarca vale esto es como una idea de un japón moderno algo así fanáticos del sintoísmo se ha convertido esta gente o algo o qué bueno pero no sé bueno mientras no me la líen a mí no me preocupo vamos a hacer reclamaciones ¿no? nanbu nos hace reclamaciones qué cabrones pues en las tres si puede ser claro no hay que ir una por una vale esto se ha bugueado aquí estoy en Josokago eugo vale nos quedaría la última pronuncia que es osima pero bueno si no se pillase tampoco pasaría ¿no? vale ya ganamos dinero me alegro hemos conseguido estar en positivo está casi al 5% 50% esto no está nada mal parado con estas que nos dan todo pero bueno en fin vamos a ir dejándolo por aquí chicos muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo chao chao